Te quedas mirando fijamente a la gente por la calle a los ojos Te gusta correr como Naruto a veces Pensando que es gracioso y realmente es que ya no lo es Te tiras muchos eructos Dios, que asco Eres un pirómano Esta es tu película favorita Este es tu videojuego favorito Esta es tu casa en Minecraft Esta es tu skin de Fortnite favorita Y bueno, creo que básicamente ya lo pilláis, ¿no? Eres muy fan de lanzar globos de agua a la gente Estás adicto a comer azúcar todo el rato Piensas que el anonizaje del año 69 en realidad nunca sucedió Siempre ganas jugando al pistolero Toda la ropa de marca que llevas es real Y todas tus joyas son bien reales también Toda la ropa de marca que llevas es falsa Y todas tus joyas es que de ellas ninguna es real realmente ¿Crees que cantas muy bien? ¿Qué es? Te decepcionaste de pequeño al ver que tu helicóptero de Lego No volaba al tirarlo por el balcón de tu casa La música que la gente cree que realmente escuchas Contra la que realmente escuchas Mínimo una vez en tu vida te has electrocutado con una valla eléctrica Tú eres un grandísimo fan de Skylanders Y te encanta consumir contenido de todo tipo de esta gran saga Sobre todo por... No hay ninguna duda en que esta ha sido una gran serie Pero ya nos estamos acercando al final Siendo hasta la penúltima parte Y si llegamos a nada más ni nada menos que 130 likes La haré la última parte de esta gran serie Y que aunque es muy reciente Es una de las que más he disfrutado haciendo Y que al parecer a vosotros os ha gustado Así que sin mucho más que decir Vamos a por esos 130 likes Ura voga Ura voga ura